Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Las Cuatro Esquinas, el último de esta temporada. Hoy vamos a hablarles de Venezuela, de moda y de historia laurina en los siguientes contenidos. Comenzamos este programa con un interesante reportaje sobre la crisis en Venezuela y cómo la ven los venezolanos que han fijado su residencia en Alaurín el Grande. Les hablaremos del primer laurino del que se tiene constancia en lanzarse a hacer las Américas. Se trata de un reciente hallazgo del historiador Juan Castillo. Y conocemos a Celia Pergaz, una joven diseñadora laurina que ya ha protagonizado su primera pasarela con una colección inspirada en la década de los 40 del siglo pasado. Esperamos que disfruten de estas propuestas. Aquí comienza Las Cuatro Esquinas. Hablamos ahora de Venezuela. La crisis en la que vive inmersa el país ha llevado a numerosas personas a emigrar al extranjero. Hoy hablamos con venezolanos residentes en Alaurín que nos cuentan cómo están viviéndolo y cómo se sienten en Alaurín el Grande. Entre el mar Caribe y el océano Atlántico se encuentra Venezuela, limitada al oeste con Colombia y al sur con Brasil. Venezuela es un país que combina regiones áridas, selva, extensas sabanas en los llanos y ambientes andinos. Se trata del estado que posee las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, las novenas de gas natural y las decimos sexta en cuanto a oro. Constituido como un estado federal democrático, social, de derecho y de justicia, autónomo y soberano, su soberanía está consagrada en su acta de independencia firmada en 1811. Con todos estos ingredientes podría ser una gran potencia mundial. En cambio, lo que nos llega a través de la prensa, poco o nada tiene que ver con estas características. En menos de un año estábamos ganando casi todas las gobernaciones y alcaldías del país. nosotros sabemos trabajar, nosotros sabemos irnos a la calle a trabajar con sinceridad con el pueblo. Nosotros sabemos reconocer la crítica y rectificarla cuando hay que rectificarla. Porque somos hombres y mujeres del pueblo, por primeras en la historia republicana de la patria. Que este pueblo y esta patria tiene gobiernos gobernados por hombres del pueblo. que no se deben a la burguesía ni a la oligarquía. Hugo Chávez en primer lugar. Y ahora su hijo, Nicolás Maduro, el primer presidente chavista. Luego nuestro comandante fundador. Muchos venezolanos empiezan a salir de su tierra en una penosa diáspora que los ha llevado a diversas partes del mundo. Entre otros lugares, algunos han llegado a Laurín el Grande. Vengo de Venezuela. Llegué aquí en el 2003. Bueno, llegué a España en el 2003. Y en A Laurín el Grande llevo desde el 2005. Me vine con mi esposo y mi niña. Y ya estando aquí, ya nació mi otro niño. Yo vengo de un pueblo de Venezuela en el estado portuguesa. El pueblo se llama Araure. Llegué aquí por trabajo. Llegué a España un 18 de enero a las cinco y cuarto. Y en España tengo 17 años y en A Laurín 11. Yo tengo en A Laurín. Diez años hago ahora en julio. Llegué a este pueblo gracias a mi comadre, Cheresada, que es amiga mía de Venezuela. Trabajamos juntas en la misma empresa. Y yo viví en Portugal en ese momento, que la contacté. Pero decidí venirme a España, porque vivía en Portugal por la familia de mi marido, que es portuguesa. Pero necesitaba yo el tema del idioma, más cercanía. Ya sentía que en Portugal no podía evolucionar, que los sueldos eran muy pequeños, etcétera. Yo vivía en Caracas, en la capital, exactamente detrás del Palacio de Miraflores, donde es el centro épico de trabajo de los presidentes. En una época fue algo digno de ver, de pasar. Ahora eso está militarizado. De hecho, de atrás hay una comandancia. Eso está resguardado. Y bueno, tengo muchos recuerdos, de hecho, sobre todo, del golpe de estado que dio el mismo presidente Chávez, porque me lo vi, lo viví y me lo comí yo. Ya no como espectador de curiosos, sino espectador obligado, porque los militares insurrectos también entraban en el edificio para combatir contra los mismos guardias que estaban opositores. Bueno, una locura, la verdad que creo, creo que estoy vivo de milagro, porque mi edificio, mi bloque, estaba en el medio de la batalla, sí. Un cúmulo de circunstancias que provoca que nuestros protagonistas decidan salir de su país en busca de una vida mejor. En Venezuela está mi familia, está mi madre, mis hermanos, y cada vez que hablo con ellos están desesperados por venirse. Lo que pasa es que, claro, el apartamento que tienen allá ya no lo pueden vender porque se ha devaluado todo, los pasajes, los billetes de avión son carísimos, ahora llegan aquí, necesitan un colchón para poder empezar. Entonces, es difícil. Así como ellos, la mayoría de los venezolanos que están allá, por eso ya llevan varios días saliendo a marchar porque quieren un cambio. Conseguir alimentos es difícil. Evidentemente, lo que me cuenta más como importante y peligroso es que no hay medicina, por lo que ya es que si tienes dinero, yo cuando puedo envío dinero y cuando he podido he ido y llevo el dinero. Pero sí viví hace dos años que yo estuve ahí con dinero, con euro, y no tienes comida y no tienes medicamento. Entonces, te das cuenta que teniendo dinero no vale. Sin embargo, me acuerdo yo una tarde que le dije a mi papá, queremos hacer, no sé, una comida, vamos a ver qué podemos ir a comprar un sitio. Fuimos a los almacenes o lo que nosotros llamamos una bodega, que son los supermercados más informales, más pequeñitos, le llaman la tiendita. Y vacío, vacío, encontrabas muy pocas cosas. Y a mi papá se le ha ocurrido la idea de que pudiéramos ir a una casa al frente, que tenían un corral de pollo, para que mataran unos pollos, para poder comer pollo. Entonces, de esa forma, ¿por qué pudimos comer pollo? Ocurrió en el estado Huarico, cuando el chofer de un camión trasladaba la mercancía y en segundos fue rodeado por decenas de personas quienes saquearon el cargamento de productos. Y es que la falta de comida ha generado el caos en los principales mercados y supermercados de Venezuela, donde la policía no ha podido contener a los venezolanos que reclaman alimentos. Y se han perdido los principios. Y existe otra cosa que es, hay una cultura de corrupción que está metida en la sangre, en el ADN, de no querer dónde vive y lo que querer, dinero sobre dinero y dinero. Y eso no lo puede evitar, pero el país estuvo mal gerenciado. Y ha llegado lo que ha llegado por eso. Además, fueron muchos años de corrupción de muchos presidentes que no les interesó cómo vivía el ciudadano. Regular, pero nunca como ahora. Ya había inseguridad, había temas de política, de peleas de quién es a favor y quién es en contra. Yo pasé por un periodo, hubo un paro nacional en el 2002. Nos despidieron a todos en las empresas, las empresas en la mayoría cerraron. Y eso lo viví yo también. Entonces, bueno, hubo escasez, falta de gasolina, los mercados, las compras nerviosas, todo el mundo comprando luego el desabastecimiento. Pero, a ver, no es como ahora. Pues ahora es que no hay ni medicina. A la escasez material se le suma una gran inseguridad imperante. Esa es la situación más difícil, creo yo, que actualmente está. Esa parte de tú no puedes expresar tu derecho, tú puedes protestar, decir, no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo con esta norma, con esta ley. Y estás en la calle y te puede callar una persona que no es policía, que no es nadie del gobierno, sino que es alguien infiltrado con libre pistola para matarte. Y hasta que, claro, no ves de cerca una muerte de ese tipo, no lo crees. Y realmente aquí es difícil que alguien pueda entender ese tipo de cosas. La gente lo ve, lo escucha, lo cree, lo ve, lo escucha, pero no lo vive. Entonces dice, ah, bueno, debe ser difícil, pero bueno, apoyo. Vivirlo es otra cosa, es otra cosa. ¿Una guerra, no? Es una guerra interna. Yo no sabía realmente que... Bueno, yo he tenido conversaciones con policías aquí, yo les he contado así, y yo les he dicho, yo creo que puedo haber escuchado más disparos que tú en toda tu formación de policía. Yo creo que yo sé más de armas que de tuya, que tú, y yo no soy delincuente, ni soy policía. Yo creo que yo he tenido que salir corriendo en enfrentamientos de disparos más que tú, y yo no soy policía. O sea, que si yo te cuento a ti, a lo mejor tú me dices, madre mía. Y digo, sí. Eso lo he vivido y lo vive cualquiera. Yo en el compañero de estudio, hace poco, el hijo de un amigo también lo mataron. Entonces, mucha violencia. La vida no vale nada y el objeto material que hay al lado vale más que tu vida. Con lo cual has llegado a este punto. Y es un punto que posiblemente el retorno es bastante difícil. Hombre, es triste porque te enteras que se van yendo cada vez más gente, los que se quedan se quedan luchando, pero en el fondo también quieren irse por el tema ese de la inseguridad, de que te maten porque estés por ahí, porque no estés de acuerdo con lo que... A lo mejor pasa un colectivo del gobierno y tú no los apoyas, entonces puede ir alguien con una bala alegre y va y te dispara. Es triste. Yo todavía tengo familia ahí. La mayoría, de verdad, que ya está todo el mundo disperso. Tengo mucha familia en Miami, tengo mucha familia en Chile, todo el mundo se ha ido, pero es verdad que todavía tengo gente en Venezuela y me duele, me duele mucho. El verano pasado estuvo mi hermano con mi cuñada y mis dos sobrinas. Estuvieron un mes aquí en Málaga y mi sobrina me sorprendió porque salimos en el centro de Málaga a pasear y me decía, le decía al padre, le dice, papá, aquí pudimos caminar por la acera sin que nos pase nada. Sorprendida porque ella ya se monta en un coche, desde su casa en el aparcamiento, se monta en el coche, llega al destino, a la clase de tenio o lo que tenga, o al colegio y se baja del coche, pero no pueden caminar por las calles, están con el miedo de que les vaya a pasar algo. Una y cuarenta y dos minutos de la tarde en Caracas ha comenzado ya la represión a esta nueva marcha convocada por la oposición venezolana en su intento por mostrar el rechazo hacia la Asamblea Nacional Constituyente que ha sido convocada por Nicolás Maduro. Ellos han partido desde distintos puntos de la capital venezolana y tenían la intención de llegar a la sede del Ministerio de Educación que se encuentra en el centro de la ciudad. Sin embargo, esto es lo que sucede a esta hora. Como ha pasado en otras oportunidades, Ruth, la Guardia Nacional Bolivariana impide, con bombas lacrimógenas, con tanquetas de agua y también con barricadas, el avance de esta marcha opositora. Una solución vendría por muchos huecos. Yo creo que primero que nada sería intentar sanar la parte política, que sería un foco bastante importante, en mi opinión, eso ayudaría bastante. Luego internamente no vamos a garantizar que ningún político que venga va a venir con ninguna varita mágica y va a solucionar los problemas, evidentemente, pero quizás le dé un aire fresco, una renovación y quizás se vayan caldeando las aguas un poco y se vaya encaminando el país. Esto va a tardar años, de años, para que pueda otra vez volver a encaminarse una cosa. Pero yo creo que sería una cosa de ética, de honestidad, de que se vaya fomentando en tu casa, en tu familia, en el colegio, todas esas cosas que debes llevar como valor como persona honesta, seria, para que cada quien que obtenga un cargo por su formación y su estudio pueda ejercerlo con verdadera honestidad. Y que si yo soy juez, tú lo has hecho mal, pues te sentencio mal, no porque me van a mojar la mano, te voy a dejar libre. Es muy difícil, porque es un problema de raíz. Con lo cual, sí es cierto que cada vez están más unidos y han hecho ciertos movimientos de salir a la calle, que han sido más cantidad, están más unidos, pero el gobierno está muy bien asesorado y el que tiene el poder, dinero, poder y aparte los ayuda a los militares, es el gobierno. Los medios internacionales se dan a la tarea de vender una imagen de que Venezuela está en un colapso. No está en mis planes. Regresar no está en mis planes. No puedo garantizarte que yo tenga ahora intenciones de ir para allá, porque sería para mí un retroceso de todo lo que yo he avanzado aquí, de todo lo que yo he obtenido aquí. Pero no quito la verdad, la duda de que yo pueda ir y pasar vacaciones esporádicas más seguidas. Yo creo que ya en mi vida personal, yo creo que ya llegó un punto donde yo ya emergí, yo creo que ya mi país lo querré siempre, lo amaré siempre, iré cuantas veces se pueda ir, estaré ahí apoyando, llevando lo que necesiten allá, pero yo ya mi salto lo di, creo que ya me mantendré ahí. La vida de estos venezolanos cambió radicalmente cuando llegaron a Laurín el Grande, tanto así que ya no concibe en su vida, sino es en nuestra localidad. La verdad que yo me he adaptado muy bien. Yo regresar, de hecho mi hermano siempre me dice ven te pasas las navidades aquí con nosotros. Digo no, allá yo no voy. Extraño, pero que me da pánico ir para allá. ¿Nunca has vuelto? No. No he ido, ni de vacaciones, ni nada. Yo creo que me he metido a la gente yo en mi bolsillo por mis propios méritos y yo creo que también le he dado tanto al malagueño o a la laureña todo también mi cariño, mi gesto que puedo yo ofrecer, como también a lo mejor no necesariamente sea lo económico, sino también mi consejo, mi apoyo, mi personalidad va un poco más allá también de lo que es mi profesión. Entonces yo también puedo tener una conversación con una persona más joven, asesorarla, tener el mismo rojo y cariño y tratarlos bien y que esas personas se lleven también tu experiencia, que te escuchen y bueno, yo creo que me he sentido acogido. En el pueblo tengo mi grupito muy chévere, me siento muy identificado también con ellas, ellas conmigo y bueno, me encantaría que eso creciera más también, no solamente por lo de mi local, sino también para que la gente también conozca más lo que es esas actividades, porque es bueno para la salud y bueno para el entretenimiento. A mí a Laurín me encantó, yo vine en el 2005, hay un cliente, no sé si el nombre, vine a ver lo que estaba y me gustó mucho la montaña, me pareció impresionante, la montaña a mí me impresionó, fue una de las cosas que nos gustó mucho a mí y a mi esposa y vimos que era muy tranquilo y bueno, pues nos establecimos aquí, tengo grandes amigos, disfruto mucho los momentos que salgo, trato de comprar los productos de Laurín y consumir en Laurín las cosas y bueno, me siento muy bien, no he tenido ningún problema, ninguna de nada, de nada, de nada. O sea, una mezcla de todo porque es verdad que tú echas mucho de menos las cosas, el acento andaluz y a Laurín al principio cuesta entenderlo, pero ya, luego muy bien. Mi niño se adaptó súper rápido porque vino con dos añitos apenas y ya es más del lugar que cualquiera. Me contaron que en tu país hace falta maíz, pero no la tierra, que las balas sonaron sin que nadie declarara la guerra, que en las cajas fuertes había papel higiénico y en las calles se perdió por completo el miedo escénico. Me contaron que el incompetente y el presidente son la misma persona, que la paz con el hambre ya no razona, que el miedo se escondió de la gente y al que protesta lo acusan de delincuente. Pero también me contaron que el sol sigue saliendo, que los gritos de las madres no pierden aliento, que la bandera todavía se mueve con el viento, que las ventanas retumban del movimiento porque la mentira le tiene miedo a lo cierto, porque Venezuela está viva y el comandante está muerto. Duras historias las de estos venezolanos. Desde las cuatro esquinas les deseamos mucha suerte a ellos y a sus familias. Cambiamos de asunto, pero no dejamos de lado el continente americano y es que vamos a hablarles de un nuevo hallazgo del historiador Juan Castillo, que nos cuenta sobre el primer indiano en lanzarse a las Américas, del que se tiene constancia documental. Ciudad de México, 1739. Desembarca en lo que hoy es México, entonces denominado Reino de la Nueva España, un ala urino a emprender una vida diferente a la que dejaba atrás en el viejo continente. Cuando España incorpora los nuevos terrenos conquistados, pues se origina una avalancha de castellanos, de españoles, que van a buscar fortuna en esos nuevos territorios. Y entre ellos, pues hemos encontrado a un Luis Carrillo, que su nombre verdadero era Luis González Carrillo, natural de ala urín, que se embarca y recala en la Ciudad de México. Un ala urino que se lanzaba a lo que desde aquel tiempo se conoce como hacer las Américas. Pero ese comienzo en el nuevo continente tenía los días contados. Apenas dos años después, fallecía solo en aquella ciudad que era ya toda una gran urbe. Y de forma repentina, este hombre fallece en una situación de interstato, es decir, que no ha hecho testamento. Entonces, muere solo, y ¿qué ocurre? Que alguien se tiene que hacer cargo de ese cadáver. Hay que celebrar un funeral. Luis Carrillo no tenía allí ningún familiar que pudiera hacerse cargo del cadáver. Entonces, desempeñó su función la autoridad competente en este asunto. Para eso existía una organización que se llamaba el Tribunal de Difuntos. Se hace cargo de este hombre, le hacen inventario de todos los bienes. Este hombre le celebran el funeral en la Iglesia de Santo Domingo de México. Y eso origina unos gastos. Según se desprende de los documentos a los que ha tenido acceso el historiador Juan Castillo, la muerte de este indiano generó una serie de costas. Hay que pagar 50 pesos por una serie de misas. Hay que pagar otra serie de pesos por otra serie de misas. De misas ya celebradas en lo que nosotros llamamos aquí la misa del mes, con lo cual se originan dos gastos de misas. Hay que comprar una tau, hay que pagar una tumba, hay que pagar los gastos de cera, hay que pagar todos los utensilios que utilizan en el velatorio. Al no tener parientes que pudieran responsabilizarse de esos pagos, se opta por la venta de sus pertenencias. Como este hombre no tiene familiares allí, pues hacen una pública almoneda y subastan todos los bienes que este hombre tiene. Por ese motivo enlistan un inventario detallado de sus posesiones. Desde dos pistolas, una tijera, una navaja, la ropa de cama, la sábana, los birretes, los pantalones, las dagas, hay una cruz de Jerusalén, una estampa de José y de María, hay rosario, en fin, es curiosísimo. Como si de un balance de una empresa se tratara, en ese listado también se detallan sus deudas. El difunto Luis Carrillo debía a 111 pesos, precisamente al capitán, don Sebastián de Arriburo Arrechaga, que era el presidente del Real Tribunal Consulado de Mercaderes de la Ciudad de México. Pero él le encontraron en efectivo 233 pesos y tres tomines, que era una moneda de la época de 8 gramos. Y también figuran 19 realillos, otra moneda que también utilizaba de la época. Entonces, claro, entre lo que se inventarió de los bienes, lo que tenía, se pudo pagar la deuda y al mismo tiempo pagar todos los gastos que originó el funeral. Con lo recaudado en la subasta y el efectivo de que disponía, se paga el funeral. Pero, aparte, el tribunal dice que se investigue por si hay herederos y hay familiares en la península. Y todo lo que ha sobrado de ese inventario automáticamente pasa a sus herederos. Y, en el supuesto de que no se encuentren herederos de ningún tipo, pues entonces esa capital pasa a la corona. El expediente finaliza con la petición de la búsqueda en la metrópoli. Termina diciendo en los representantes del rey en México que se averigüe y se inicie el expediente para averiguar si efectivamente hay familiares o no familiares en el reino de Castilla, que era como se denominaba España en la época. Entre los documentos encontramos uno muy interesante y que es el que revela el origen alaurino de nuestro protagonista. Cuando este hombre tiene que desarrollar una labor en tierra de la corona española, tiene que demostrar que es cristiano viejo. Entonces se lleva un certificado de bautismo, lo cual también nos viene a demostrar que la iglesia llevaba un registro estupendo. Esta partida de bautismo data de finales del siglo XVII en Alaurín al Grande. Viene el nombre de los que fueron los padrinos, entre ellos una hija de él, María Carrillo. Viene el cura que era Bernardo Mateo y luego lo ratifican. Él nace en 1681, o sea, se bautiza en 1681, pero llega allí en 1739. Con lo cual el cura de 1739 tiene que certificar que lo que dijo el de 1681 es correcto. Y lo ratifica el corregidor de la villa, el representante del rey. Un hombre del pueblo que quizás no fue el único en el continente americano. Son datos muy curiosos y lo cual viene a demostrar que los alaurinos siempre hemos sido muy emprendedores, muy viajeros y posiblemente estuviese más de un alaurino allí. Pero de una forma tan detallada, tan curiosa y tan exhaustiva, el expediente que hemos encontrado, que es de 1739, corresponde a Luis Carrillo. Para saberlo habría que investigarlo. Un largo y laborioso proceso como el que ha recorrido Juan Castillo para llegar a este hallazgo. La chancillería de Granada, el Archivo Histórico Provincial de Málaga, el Nacional de Simancas, el Histórico Nacional o el de Indias, son algunos de los que he tenido que consultar para encontrar a este indiano alaurino. Yo empecé la búsqueda a través del Archivo Nacional de Simancas. Y este pues me llevaba al Arqueológico Nacional, a la Biblioteca Nacional, al Histórico Nacional, al Archivo de Indias, al Archivo Histórico Provincial de Málaga. Y andando todos esos pasos, la verdad es que tuve suerte y me lo encontré. Un complejo trabajo y nada sencillo si analizamos la caligrafía de la época. Juan Castillo, sin embargo, continúa investigando. Quizás entre tantos registros, se escondan más curiosidades históricas sobre Alaurín el Grande. Hay que seguir investigando, que hay que seguir buscando cosas de Alaurín, que eso enriquece el patrimonio cultural. Y de todas estas cosas, pues, se está preparando, lógicamente, una copia para el Archivo Municipal Histórico de Alaurín. Que queda ahí constancia y que las futuras generaciones puedan tener acceso a todos los que humildemente vamos, poco a poco, incrementando nuestro patrimonio cultural. Para nuestro municipio, este hallazgo nos revela que nuestra mentalidad aventurera y emprendedora viene de lejos. Supone la demostración de que Alaurín siempre ha sido un pueblo muy comercial, muy viajero, un pueblo con muchas inquietudes, un pueblo con ganas de conocer mundo, con ganas de conocer gente. Y en este caso, pues, se aventuró con la idea de hacer fortuna. Y es que descubrir nuestra historia nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y nos enriquece culturalmente. Desde las cuatro esquinas, le damos las gracias a este investigador por su infatigable trabajo y quedamos pendientes de nuevas aportaciones al patrimonio histórico de nuestra localidad. Y del pasado nos vamos al futuro, al prometedor porvenir de una joven diseñadora laurina que lleva menos de dos años en el mundo de la moda y que ya ha protagonizado su primera pasarela. Conocemos a Celia Pergaz. Les presentamos a Celia Pergaz. Es estudiante de técnico diseñador de moda, estilismo de indumentaria y patronista industrial en la Escuela Superior de Diseño CITED de Málaga. Y a sus 21 años ya ha protagonizado su primer desfile. Ha sido en el Centro Comercial Plaza Mayor, dentro del evento anual Málaga Crea, que organiza el ayuntamiento y que cuenta entre sus actividades principales con una pasarela para jóvenes diseñadores de toda Andalucía. Yo lo que tenía que entregar era un proyecto en el que tenía que mostrar los bocetos que yo iba, los diseños que yo iba a presentar. Podía ser de cualquier tipo de categoría, mujer, hombre, baño, flamenca, fiesta, de lo que quisiese. Yo en mi caso elegí fiesta y simplemente eso, explicar en qué iba a consistir la colección, si se iba a centrar en verano, primavera-verano, otoño-invierno, explicar lo que es la ficha técnica de una prenda, cómo se estructura la prenda, cómo se cose esa prenda, qué tipo de pasamanería, botones, cremallera, todo ese tipo de cosas que lleva un vestido, en mi caso una falda, una blusa, los complementos que voy a usar, en qué se inspira esa colección. Su colección se ha inspirado en la década de los 40 en España, en la indumentaria joven, urbana y femenina de la posguerra. Mi colección se llama Glamour Fence, me he inspirado en lo que fue la posguerra en España, la moda glamour, años 40, años 50, cuando las mujeres comenzaron a sentirse seguras de sí mismas, cuando comenzaron a ponerse las faldas entubadas, faldas a media pierna, vestidos muy glamurosos con gasas espectaculares, blusas con mucha caída, tacones de pico, casquetes, en mi caso he usado unos casquetes tipo año 50, con la colaboración de Azares Floristas, que lo hemos realizado con plumas y una pasamanería negra, que es lo que nos da ese toque de glamour de esa época. Su primera vez, una experiencia profesional que le marcará para siempre y que nunca olvidará. Ese primer desfile con muchos nervios, muchos nervios, pero realmente en el momento de la organización de ese día, estaba nerviosa, pero me encontré muy tranquila, porque lo tenía todo tan organizado y no hubo ningún tipo de imprevisto, que para mí fue un día de satisfacción y de ver que el trabajo que realizo se ve totalmente desarrollado con buen pie. Para esta incursión en el mundo de la moda por todo lo alto, contó con un equipo de modelos con las que, según nos cuenta, se sintió muy cómoda y arropada. Las modelos fueron espectaculares, porque la verdad que las modelos que me proporcionaron un encanto de niña, lo hicieron genial, se portaron súper bien y la verdad que salí contentísima. Además que también me proporcionaban la peluquería, el maquillaje y realmente no tuve ningún tipo de problema, todos me lo pusieron como yo quería y quedaron perfectas, ideales. Pero aunque su autoevaluación sea importante, también lo es la percepción que han tenido los demás y en este caso, se ha reconocido el trabajo bien hecho. Desde el minuto uno que yo comencé con este mundo, he tenido apoyo máximo de mis padres, de mis novios, de mis suegros, de mi familia. La verdad que no me puedo quejar porque siempre he tenido mucho apoyo y por parte de, a nivel de profesión, de profesión, a nivel de valorar ese trabajo, todas han sido buenas críticas. A ver, te podría decir que me han dicho alguna crítica productiva para mejorar, pero realmente no sé si por compromiso o de verdad. La verdad que ha encantado. No me creo que me esté saliendo tantísimo cliente sin tener nada porque todavía no tengo nada y está encantando. La verdad que ha encantado en todos los niveles, a nivel profesional, personal, familiar. Así que es súper bien. Y es que a Celia le viene esto del mundo de la moda desde pequeña. Lo ha visto toda su vida en el seno de su familia. Pues mira, yo desde pequeña realmente me ha llamado mucho la atención con el mundo de la moda porque mi madre tenía una tienda de ropa infantil entonces siempre he estado un poco introducida en el mundo. Cuando terminó en el instituto quiso enfocar sus estudios al mundo del marketing. Cuando acabé lo que es los estudios obligatorios y bachiller comencé a buscar, a indagar, a ver si encontraba algo relacionado con el tema de moda, pero en Málaga no me terminaba nada de lo que había de convencer. Entonces decidí meterme en la carrera de marketing y investigación de mercado con idea de posteriormente cuando acabase realizar un máster relacionado con la moda. Y en su segundo año decidió reorientar su carrera a la moda. Actualmente llevo un año y pocos meses en esta escuela y decidí de lleno dedicarme a este mundo e intentar hacer un pequeño hueco en el mercado. Y es que esta decisión tiene un fundamento de peso. La moda para Celia Pergaz es cada detalle que tenemos a nuestro alrededor. Para mí la moda es todo. A ver, para mí la moda no solamente es el saber vestir bien o el saber que ponerte por una ocasión especial. Para mí la moda está desde lo que tú puedas ver en una persona que anda por la calle hasta a un edificio, a un cuadro bonito. La moda está en todas partes. Entonces para mí realmente la moda es eso. La moda es vivir la vida desde el punto de la moda. Según nos confiesa, el mundo de la moda le está aportando un crecimiento personal y un aprender a controlar los tiempos y su propia evolución. Este mundo te da muchos palos en el sentido de que tienes que tener mucho cuidado al saber ir despacio y a no correr demasiado porque puede subir como la espuma y de repente caer en seco. Y es lo que tengo que tener cuidado porque realmente llevo muy poco tiempo y he avanzado muy rápido. Entonces realmente lo que más me está aportando es madurez. Un futuro prometedor con un camino que esta joven diseñadora láurina comienza a recorrer. Hay muchos proyectos y posibilidades por delante. En cuestión de lo que me va a deparar el futuro, la verdad que no tengo nada claro. Ahora mismo lo que sí tengo clarísimo es que va a estar relacionado con la moda y voy a acabar en lo que estoy estudiando actualmente en años y poco, dos años. Y realmente pues no descarto trabajar para una gran firma o una firma que se dedique a este mundo, pero mi sueño realmente es dedicarme a montar mi propia marca, a ser la diseñadora de mis propios vestidos y dedicarme a ello. Así que adelante, desde las cuatro esquinas le deseamos a esta joven diseñadora laurina toda la suerte del mundo en las pasarelas. Ahora toca seguir creyendo y creando. Pues hasta aquí la temporada de las cuatro esquinas, esperamos que la hayan disfrutado. Les recordamos que pueden dejarnos un mensaje si seguirnos en nuestra página de Facebook, facebook.com barra lascuatro esquinas ATV, donde durante todo el verano les seguiremos ofreciendo contenidos de este programa. Nosotros nos volveremos a ver tras el verano. Les dejamos ahora con algunas de las mejores imágenes de esta temporada. Gracias por acompañarnos de parte de todo el equipo y hasta entonces. El pasado mes de octubre comenzaba la temporada de las cuatro esquinas. Con ella descubrimos la quijotesca colección de José María Morillo. Nos acercamos al pequeño Museo de Bordados Artesanales de Antonia Ortuño y aprendimos una fórmula sencilla de mantener la piscina limpia en otoño. La temporada continuó. Recorrimos el camino de Santiago con tres alaurinos, Celia, Juan y Carolina. Aprendimos a combatir adicciones con Eugenie Maldonado. El colectivo Shooter Books nos enseñó su nueva exposición titulada Pueblo y Campo y los pintores de Finca Vida otra llamada Ilusiones y también la de Nuestros Mares del taller municipal de pintura al óleo. Repasamos los diferentes niveles de certificación del inglés como idioma extranjero a los que nos podemos apuntar. Conocimos a todo el equipo del Centro de Atención Temprana y a la gran familia del Centro Ocupacional Faala. El alpinista madrileño César Pérez de Tudela nos relató algunas de sus aventuras en la alta montaña y recorrimos la calle de los artesanos por el camino de Málaga. En Navidad hablamos con las tres pastorales merendamos algunos dulces típicos y visitamos el Belén municipal durante su montaje. Conocimos al nuevo ganador del certamen de relato breve Gerald Brennan por primera vez un malagueño. Nos ofrecieron algunos consejos de jardinería para evitar posibles plagas de la oruga procesionaria para salir en ruta en moto para aprender a realizar manualidades como estas paso a paso y también para reclamar la devolución de la cláusula suelo en hipotecas. Con motivo del 30 aniversario del programa de movilidad estudiantil europeo nos fuimos de Erasmus con cuatro alaurinos Gracia, Nazaret, Cindia y Frank y vimos nevar como hacía nada menos que 63 años que no lo hacía en nuestra localidad. Conocimos una idea de negocio muy dulce de ramos de frutas puesta en marcha por dos venezolanas y con algunos de sus compatriotas afincados en Alaurín analizamos la situación de crisis en su país. Dimos la vuelta al mundo y viajamos a los destinos internacionales más recomendados para 2017. repasamos el año de Alaurín el Grande como sede de Mister Málaga Internacional nos hablaron de un refugio de caballos abandonados y de la labor del centro andalusí de rescate. Nos acercamos a la gastronomía Laurina en Tapeando en Cuaresma también tuvimos literatura con la escritora novel Celia López que acaba de publicar su primera novela y conocimos el trabajo que hacen en Federampa la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Hablamos sin tabúes de cáncer con los testimonios de tres supervivientes Pepa Tomás y Santi la doctora oncóloga y nutricionista Paula Jiménez Fonseca nos enlistó el top 10 de alimentos para prevenirlo y descubrimos el trabajo de una joven diseñadora Laurina que acaba de protagonizar su primera pasarela En nuestro repaso por la historia del pueblo conocimos el pasado morisco y cristiano del poblado o castillo de Fala ahora que se están acometiendo trabajos arqueológicos y de restauración nos descubrieron quien fue el primer Laurino reconocido en hacer las Américas en el siglo XVIII volvimos con Josefita Aragón a los 70 y 80 con los vecinos de las calles Nueva y San Sebastián con Manolo Rueda a las estampas para el recuerdo del siglo XX y a la transformación que han experimentado nuestras calles y plazas y nos contaron como recuerdan quienes lo vivieron en primera persona la primera vez que Laurin el Grande fue protagonista de un programa de televisión en 1992 una temporada que pone aquí su punto y final y desde ya empezamos a trabajar en la siguiente que será después del verano parte de todo el equipo de las cuatro esquinas gracias por acompañarnos y hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!